Se levantaba con una intención Salía de su casa sin decir adiós Caminaba y caminaba bajo un fuerte sol Y nada detenía su percepción Él se recorría toda la ciudad Buscaba un gran consuelo en la gente al pasar Pero ese gran anhelo de su corazón Llegó en el día en que menos pensó ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Se me olvidó ¿A dónde fue tu inspiración? No sé ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde fue que la dejé? Es que la música no fluye más en mí Nunca había pasado nada similar Ella nunca lo dejaba sin anunciar Sentía un gran vacío en su interior Y que no regresaría, eso lo asustó De pronto llegó a la gran estación Y en el tren de las seis Ella se bajó Y entraba su cuerpo con gran emoción Se afirmó en su cabeza, en su imaginación ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Se me olvidó ¿A dónde fue mi inspiración? No sé ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde fue que la dejé? Si en la música no fluye más en mi vida Solo hay sentado No podía pensar así Solo hay sentado No podía pensar sin ti ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Se me olvidó ¿A dónde fue mi inspiración? No sé ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿En dónde fue que la dejé? Si en la música no fluye más en mí ¡Incredible! ¡Incredible! Gracias por ver el video.